Representando el equipo Goyo, llegan... Alexa. Sebas. Y Kali Open. Que comience la batalla ahora. Que comience la batalla. Es que te he dado todo y nada es suficiente. No porque me lo pidas, sino porque falten frenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Que más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Chupado con mi alma, sin temor a nada, yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría. ¿Cómo es de tantas otras melodías? Para no faltarte si te falta un día. ¡Epa! ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Tiene. Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mares, mi vida. ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Ay, de lo que te metí, te vengo a cantar. Ese más que la voz te pone a usar. ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Oye, mi amor, te lo regalaré con mi alma. ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Tiene. Yo me llamo Alexa, soy de Barranquilla, la puerta de oro querida. ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Tiene. Y es que te he dado de todo y nada es suficiente. ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Oye, yo te vengo a cantar con él, tengo yo, que te ponemos a los años a bailar. ¡Eso, mi gente! Que me lo diga, que me lo diga. Oye, que me lo diga. Alguien que me lo diga, que me lo diga. Ay, dímelo, dímelo, dímelo. Que me lo diga, que me lo diga. Alguien que me lo diga, que me lo diga. Hola amigos soy Goyo de Chucky Town Les mando muchísimos besos Y si te gustó este video dale me gusta Compártelo y suscríbete Aquí de este lado